Música Vino en dos subgrupos, ¿vale? Y ahora en la clase explicaremos para qué eso es subgrupo, ¿vale? Entonces, yo voy a nombrar primero al grupo 1, que se va a poner a un lado, y luego el grupo 2 se va a poner a otro lado. Hoy vamos a entrar en diferentes aulas, y entonces el grupo 1 se lleva conmigo y el grupo 2 se lleva conmigo. ¿Pedro León? Sí. Rocío Manzano. Rocío Manzano. ¡Aquí! 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 ¡Qué es el COVID!!! ¡Venga muy好! ¡Vale! ¡Ahíde! ¿Qué es el COVID? ¿Qué fenómeno? Una enfermedad. Una enfermedad. Una pandemia. ¿Una pandemia? Un virus. Un virus. Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? ¿ throw a coronavirus? Bueno, eso ya son cosillas que no tenemos muy claras, pero sí tenemos claras fue en diciembre del 2005, donde en general respiran... ...el instituto, por ahí viene la página del instituto, y hay la física y química, y ahí veis los temas, ¿vale? De todas formas, yo vine poniendo en la Clarum, porque nosotros vamos a concentrar, y lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces en estos días hasta el lunes, bueno, al día que empecemos, no sé si el lunes, antes ya va grabando de aquí, ya vine diciendo yo con la Clarum qué es lo que vamos a ir haciendo, para que repasen un poco, ¿vale? Puente, y lo que viene, el que sea, el dicho de esa altura de este tonto, ahora lo voy a ir, eso no puede ser malo. Puente, cerrada, mucho calor, tenemos que traerse la botellita. El que beba mucho, el que regaló un litro, o un buen litro. Pero, importante que tenga vuestra nombre. En la T le van a buscar un botella aquí encima de la mesa, el compañero viene, se confunde porque es la misma que es, y esto es una situación fastidiosa, pero entre todos podemos, tenemos que ponernos interés. Y ya no solamente por proteger a la mesa, ni vuelve a ir a la mesa, sino por proteger a la gente que quiero. A mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos, y a los amigos, ¿vale? Por tanto, por eso es muy importante que nos ponernos. Voy a ir aquí y hasta ahí. Vamos a ver un vídeo, ¿vale? En el que se ve la... Está hecho y de otra forma, que todo esto es una puesta práctica, una solución que se ha creído que es la mejor, y que a medida que vayan pasando los días o el tiempo, vamos a ir viendo cómo va funcionando. Entonces, tenemos que estar... Este verano, ¿qué ha ocurrido, por ejemplo, con los jóvenes que hemos estado viendo en la prensa? A ver, señores, venga, que estáis nudos. ¿Qué ha pasado? Que no ha caído. ¿Cómo? Que poca mascarilla. Que la gente no se ponía. Que la gente incumplía las medidas. ¿Y qué ha pasado con los casos asintomáticos de ese grado que hemos visto en prensa? Que han aumentado mucho, ¿no? Pero ha habido muchos casos. ¿Qué está haciendo, yo que sé, botellón? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Que la mayoría de los jóvenes están pasando el virus o la enfermedad de forma asintomática. No están sufriendo estos síntomas que estamos viendo aquí. ¿Verdad? Se trata ya de poner a funcionar. Paralelamente a lo que estáis haciendo vosotros, yo voy a comentar una serie de cosas, ¿vale? Que al mismo tiempo... ¿No es crear, es entrar en la cuenta? No es crear, es entrar en la cuenta. ¿Vale? Ni siquiera mirar. ¿Pero qué va a hacer esa persona toda la mañana? ¿No se nos puede olvidar el boli? ¿Vale? Antes nos lo prestamos un ladito, que era un tío muy bueno y que siempre le prestaba algo. Este año no nos vamos a prestar las cosas, ¿vale? El que venga, sin nada, va a estar cruzado de brazos todo el día. Así que nos reforzamos un poquito más cuando preparamos la mochila. Vosotros no tenéis que traer mil millones de cosas, lo sabéis, no digo qué es esto. Así que... El problema, el gran problema de este virus es el tema de los asintomáticos. Porque claro, una vez que el virus da la gana, pues no se queda en su casa, ya es en tierra. Pero es que hay muchísimas personas, muchísimas que su sistema inmunológico le evita tener unos síntomas exteriores. Entonces, aunque nosotros no creamos que estamos sanos, porque esa persona hubiera... Si hubiera sabido que tenía virus, hubiera reunido a esos dos amigos en un sótano. Y esto no es tan sencillo, ¿vale? Entonces, hay flechas por todas partes, por favor. Vamos a respetarlas, miramos para abajo y ya está. Seguimos. Es muy recomendable. Por aquí… Eh... Antes entrar. Uno le escogen la cerca, se piden por allí y así lo haces vaya por aquí. Pero bueno, eso es lo que ha tocado. Primero y segundo va si van a entrar por aquí. La chila va a entrar por la puerta de abajo. Tres puertas. Para que entendemos. ¿Ok? Porque el quince sale de todos. Nos han llegado märkuila pero deộiçamos ella la vamos a poner. ¿Vale? Y manteniendota la esta instancia. La ventilación fundamental, está más que demostrado que la ventilación ayuda a que se disemine el virus y que no se propague. Por lo cual es muy importante, los ventiladores no se pueden usar, porque eso que hacen desde que están aquí es fácil, ¿de acuerdo? La ventilación sí, porque lo que hacen es aire muy tiempo, pero se va a permitir ir a baño siempre en las horas de clase, porque en el recreo del momento no se puede ir, para seguir manteniendo el foco común. Por lo cual iréis acompañados de esos de barrio o de... Hay tres puertas de entrada y salida, la puerta de una es la que está arriba, cerca del parque. Había entrado, yo caí pedido, Ana, ¿entraba presa? Vale. Pues, bueno, aquí estaría la portería más lejana, nosotros, ¿sí? Ya habéis estado ahí. Ya habéis estado ahí. Pues ahí es donde tenéis caja más de espacio, ¿vale? Bueno, pues entráis por esta puerta, venís por la pista, vamos a ir a la escalera y entráis ya, al centro con normalidad, ¿vale? Sí. Entonces, allá está la boca, ¿vale? Ahora, en el recreo, un encuentro sofí, es lo mismo. Ahora, yo, que soy la profesora, supuestamente le estoy dando clases, os llevo hasta allí. Y, después, me venía el profe de muerte del recreo. Entonces, yo ya me voy. Pues, aquí, con él. Cuando se acaba el recreo, en este caso, hoy, a la mes cuarta, ¿sí? Una media hora. Pues, el profe, que os dé la sesión 3, que en este caso va a ser Silvia Flores, va a ir, aquí, a la zona que es el momento de la pista, y os recobre y os trae de nuevo, ¿vale? Dime. ¿Como es la biblioteca? ¿La biblioteca? No. La biblioteca, ahora, es sala de profesores. Tened en cuenta que la sala de profesores es muy bonita. Según en este año, somos muchos más profes, y que tenemos que guardar las medidas de seguridad y la distancia. Con lo cual, ahora, tenemos, algunos estamos en la sala de profesores antiguos, y otros también antiguos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros vamos a poder prestar libros. Pero todavía no sabemos cómo se va a hacer las medidas de prestado de todos, ¿vale? Pero en el criterio, eso que hay que iros ahí a estudiar, eso ahora no lo vamos a poder hacer, porque, de hecho, nadie se puede quedar en el centro antes que hay que salir. Bueno. ¿Vale? Pero nada, va a ver, unos van a entrar ahí 10, otros hay 4 y otros hay 20, ¿vale? Entonces, aquí a vuestra zona del patio y el profesorado te acompaña de manera ordenada, siempre respetando la distancia, sigue respetando ahí. Y la salida, pues, tiene que venir el profe de guardia para desalojar el edificio, porque hay un punto de orden y no nos acordemos que lo hayamos todos a la vez, va a venir la persona de guardia, viene a nuestra puerta y nos dice, oye, ya pueden salir, y salimos, siguiendo el primer área de la cancha, ¿vale? Y nos dirigimos a nuestra zona. Bueno, el tema de la semipresencialidad es lo que ya lo sabéis, ¿no? La semipresencialidad, eso sí que es algo totalmente nuevo que va a plantearte el panorama un poco completo y que va a indicar que nuestra clase está dividida en dos grupos que no se van a mezclar juntos, pero también es un guía antes, ¿vale? Eh, digamos que... Eh, muy importante también el lavado de manos, ¿vale? Si no puede ser con agua y jabón, pues por lo menos con el hidrogel que vosotros, eh, no está por hecho dentro del piso, pero hombre, yo creo que no está de más para ver vosotros también traéis flotraicais, o sea, ahí está de más que hay dispensadores, por ejemplo, en la entrada, ¿vale? Y en la sala de profesores, que ya lo hemos visto, lo hemos explicado, ¿vale? Para tener en cuenta que para nosotros es difícil contra la que la gente nos ha golpeado, por lo cual lo van a estar cerrado. Y el ayuntamiento de Tomárez nos ha facilitado a una persona que simplemente, ya la presentaremos o ya la iréis conociendo, se llama... ... 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